Estamos de regreso, gracias por acompañarnos. 11 personas enfrentan cargos en el condado Star. Se les acusa de vender alcohol a menores. Los arrestos resultaron de un operativo secreto dirigido por la Unidad de Crímenes Especiales del Condado. Investigadores visitaron 45 establecimientos. La mayoría fueron tiendas de conveniencia. Los arrestados fluctúan en edades de 20 a 59.